La parte es natural, es la parte funcional, entonces hemos tocado usar el término sistema, por eso el troste integrado no funciona, cada porción del tubo independiente, ni independiente con el resto del organismo. El sistema digestivo aparece desde que aparecen los nervios y se modifica fuertemente. Vamos a basarnos en el sistema de los organismos ya más avanzados, que son los macros cópicos, que generalmente parten de una estructura longitudinal que se llama el tubo digestivo. A nivel humano, ese tubo es similar a los tubos digestivos de animales impertebrados y mucho pertebrados, por ejemplo de los insectos, de los moluscos, de todo esto, que es muy similar a un cierto periodo del desastre ocasionario. Y ese tubo digestivo lo vamos a dividir en parte de tres opciones. Y se denomina intestino cognitivo. El intestino anterior, el sefalismo y el secaudal. El intestino medio, intestino medio, intestino posterior. Este es el análisis que se hace en la morfología de todos los animales. El intestino anterior tiene funciones diferentes a la morfología de los animales. Las funciones del intestino anterior son funciones mecánicas. y de conducción. Las funciones mecánicas y de conducción. No tiene otro tipo. El intestino medio, su función, la función, el intestino. Y la función del intestino anterior es autotipo. Y claramente diferenciada. Las estructuras representativas del intestino anterior podríamos colocar cable adorado. El intestino anterior es autotipo. Las representativas del intestino medio, estómaco, y ligodero. Primera función. Y la del intestino posterior, intestino delgado. ¿Los matos? ¿Montos? ¿Los mil 사람? 威t. Vasco. 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 Además del intestino. Tienen glatulas anexas. Estas glatulas anexas. generan óseas que son de origen ectrodérmico o endodérmico son bien grandes el hígado y las glándulas anexas están acá el sistema de glándulas anexas el hígado y el pán esas glándulas anexas tienen que tener una coordenación muy precisa por eso funciona de acuerdo a la función del hígado la primera porción la primera porción se encarga de macerarlos a nivel articulados como y esa articulación tiene por objeto aumentar la subvención a los proyectos que es si falla la oposición desde aquí falla en todo ¿por qué la intestina anterior es la más importante? por si no puede fallar primera falla entonces primera falla del intestino anterior primera ¿cuáles? si su función es ya dijimos una particular los alimentos ¿cuál sería la primera falla? ¿cómo llamamos eso? tragar eterno ¿me necesitan más tica la raza? ¿me necesitan más más? ¿me necesitan más y cuando vea medicina legal en todos casos por muerte accidental implica abrir la cavidad con más muestras para el estudio de detox ¿qué encontramos? el que muere en hospital no tiene nada en el hospital y el que muere en accidente sí encuentra uno trozos de lujan uno no sabe cómo mirar trozos de carne de fascias de grasa gordos que no se mastican, se tragan ¿cuánto? ¿qué problema va a ponerle al intestino medio? que es una superficie mínima y un gran volumen donde las enzimas no van a estar donde la primera va a ser enzimas a volverte en el alimento una masa ¿cómo se llama eso? el bolo si no se hace empieza vamos a una cosa yo soy defensor de causas periódicas mi hipótesis ¿es que le hago con una suspensión o no? o sí el bolo el bolo no tiene nada ¿qué importa la suspensión? el helicóptero es que lo le mueve es que la si le hago con una suspensión le voy a hablar vamos a eso a ver por qué se le achaca en el cuarto estilo en toda la curva del intestino medio si los alimentos no se maceran tienen son generadores la idea es que el alimento tiene que particularse totalmente tiene una ventaja personas ansiosas ¿cómo comen? trago y a la medida va a estar indicando ¿sí? ¿por qué siguen con ganas de comer? porque el centro de la saciedad no se ha tocado se hace y aquí ¿cómo se bloquea el centro de la saciedad que es el cerebro que no va a fijar muchas veces? pues por eso se recomienda un alimento o así que se y se se oculta la traducción de la saciedad por eso muchas personas que están en ese proceso empiezan a comer poquitos si mastican adecuadamente lo que quiere decir que el hecho de masticar regula la cantidad de alimento y se adecua a la necesidad del organismo entonces vemos el problema ¿quién tiene más problemas de cambio que pacientes niños con síntrome de Down ¿por qué? ¿qué es el problema de los centavos? la obesidad son niños ansiosos algunos según el mal el padre no no ya es pero son niños que no les entra la cosa de masticar traga entonces su centro de saciedad vive activo otros que tengan problema mecánico parálisis los parálisis no afecta la de la explicación los ancianos ¿por qué? ¿por qué? por falta de piezas diferentes tienen conocido los auditólogos se preocupan por los botales no por las monaritas por los robes una sola caja y eso hace que ellos no tengan con que macerar los alimentos por otro lado las prótesis casi siempre son desabocadas por reacción de las casas ahí hay un problema en serio con la alimentación ¿en qué más? ¿en los ancianos? ¿en la un ? ¿en los mamá? ¿quiénes? los bebés prematuros también tienen problemas niños prematuros no 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 patologías extrañas o diferentes. Eso es evidencia de trastorno. Luego viene la conjunción, que es el esófago. El esófago es una víscera que tiene esta estructura, una capa muscular fuerte. Ahora es la capa muscular. ¿Y las llamadas cinturinales son internas? Internas. ¿Y las llamadas cinturares son? ¿Y las llamadas cinturinales? Para poder cumplir bien la función del periodo antiguo, no pueden estar invertidos. Si un alimento pasa, esto nos viene más de dos, escasamente dos, escasamente de mayor tiempo. Cuando pasa un alimento grande, esto se puede hidratar en músculo serio, pero lo que lleva esto, está plegado, es porque hay que hidratarse del máximo. Y ahí no fuera, ¿no? Porque es que prisiones escamosos no es el ácido. Entonces, uno puede producir un fragmento hasta cierre de tamaño. Y ahí para adelante se puede producir pisuras en el cinturinal. ¿Alguien se ha tragado algo grande? ¿Preguntela a las mujeres? ¿Preguntela a las mujeres? ¿Preguntela a las mujeres? ¿Preguntela a las mujeres? Si es que uno acaba bajando y duele hasta que desaparece y no cae ningún dolor. Eso lo hace mucha gente en los restaurantes. Y a veces, uno vende a los restaurantes, pero este signo es, quiere decir que está, ¿qué? Adorado. No, pillaron adorado. Si, porque le pasa un pedazo de este calmo en el sitio. ¿No le gusta estar en los restaurantes? ¿Por qué el pedazo? ¿Por qué el pedazo? Para de nada. Ya no lo veo. Y otros efectos que uno ve y que vamos a hablar y a los documentos. Y se diverte. Pensad, si todos ellos me regalen el mismo. Bueno, la conducción es mecánico. Entonces, ¿con qué tipo de criterio consumiríamos de soja? Hablemos de todos los animales que tengan un pato. El plano se dilupa. El plano se dilupa. El plano que está subjetivo a perfección. Entonces, es el sistema de criterio escamón. ¿Lo queratimizamos o no lo queratimizamos? No. ¿Por qué no se queratimiza? Porque no hay contacto con los perros. Entonces, no hay contacto con el oxígeno. No se queratimiza. Pero si yo le hago una autopsia a marcatomis o astorias o de todo, ¿cuál es el queratimiza? ¿Por qué? Para protegerlo de suciente. Por el tipo de alimentación ya es demasiado vigoroso. Como ellos sí tienen enzimas para degradar a los celulosos, pasa con el exógeno. Porque tienen que protegerse con queratina. Es la única razón. Entonces, aquellos animales que se alimentan de cáscara de plantas, tienen que tener que retirar a los restos de nosotros, ¿no? La saliva aporta mucho, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? El alimento se entera en un ojo especial en la boca, pero no da más. Y ahí va a desinterno. ¿Cómo garantizar que el ojo se afecte ese criterio por el roce? Disminuidamos el roce, la aprensión al máximo. ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué le voy a agregar? ¿Sí? ¿No? ¿Vos? ¿Entonces de dónde sacó el mojo? ¿Te Sofia? ¿De dónde crezcamos uno que otro mojo? Bueno, le agradezco glándulas. Toca ponemos glándulas debajo del bullying. Entonces, tiene que haber glándulas al gajo. Y esas son las glándulas some mucosas. ¿Y con esto construimos una glándula? Primero producto que sean solitarios, y segundo vacíos que sean células productoras del mucopolisacánico, con un golpe, con todo grande, que hacen las células caráneas. Tenemos entonces un esófato, construido con el telio escamoso, fijando las mucosas, mucosas en las mucosas. ¿En qué función colocamos el mayor número de glándulas? Para no gastar pocos innecesarios, todo lo necesario. ¿Dónde colocamos estas? El esófato de 10, 40 kilos. ¿Dónde las colocamos? Comienzo. ¿Esto es proximal, es príncipe? ¿En la base proximal? Ahí lleva algo el mojo bocado. ¿No creen que me sobraría meter mojo cuando todavía no? No, 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 no. En el esófato, en la medida que bajamos, en ese instante empiezan a padecer la mucosa. No es propiedad del esófago medio ni del esófago proximal porque no necesitamos mojo en esa parte. En la medida que el bar, el alimento bajo, hay más fricción y necesitamos mojo. Bien, ahora el músculo, ¿qué músculo le colocamos? El estriado. Pero tenemos que el viso es solo como la que ha hecho visos. Hace eso, ¿sí? Al soltar, la tripa se corre un poquito. Eso es la función de los músculos. Pero, para mediano, la señora no consolo, eso no se llena la parte inicial. ¿En qué llena la parte inicial? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este papel en el esófago? Los músculos parénticos, ¿sí? Son los que muden el alimento del tubo. Esos músculos tienen que ser esqueléticos, no pueden desentirse. Entonces, es una transformación a lo local, a lo maripiado, ¿está bien? ¿Hasta acá es esquelético y aquí es dicho? No, porque no es el anillo. Tiene que irse mezclando. Entonces, el músculo esquelético tiene que ir en la primera parte y luego va desapareciendo. Entonces, en la primera porción del estómago, todavía hay fibras esqueléticas mezcladas con las fibras bíblicas. Es donde ya se inicia el pensamiento. Esa porción varía mucho. Es la primera parte del primer tercio. No es todo el final. Primera, tercera parte. Ahí vamos cuadrando eso. ¿Qué hay después de la cama postulada? Cero. Esa no tiene alenticia, ¿cierto? Cerosa, ¿es? Tiene que todo estructura tiene que tener esa parte externa. No tiene alenticia, no. No tiene alenticia. Alenticia. ¿Qué? Y esa es el policial. ¿Qué? 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 Esa porción. Si esa porción tiene membrana cerosa, se llama la subcerosa. Si no posee membrana cerosa, se llama alenticia. Pero es la misma vez. El esófago que tiene cerosa o no tiene cerosa. No, no, no. No tiene la subcerosa. La última parte. El esófago abdominal, que es una posición de la izquierda. ni siquiera es la evolución distal que quiere la última parte de la distal sí tiene ceros el resto carece de ceros están en mediastino ¿con qué estructuras se relacionan eso? depende si estamos hablando del mediastino superior medio inferior en el mediastino superior ¿qué hay acá? adelante es anterior ¿qué hay acá? acá nariz ¿qué hay atrás? amarillo amarillo columna en el mediastino medio ¿qué hay? ¿qué hay? viene la carina y bronquio una de las ramas de los bronquios principales que hay atrás y en el mediastino inferior cae adelante en el espacio adelante mediastino y más adelante está corazón ya atrás ya atrás ahora entonces la primera porción tiene diferentes relaciones depende de la altura que nos encontramos en el mediastino por eso es importante que ustedes siempre tengan presente el mediastino superior medio inferior mediastino anterior mediastino posterior mediastino del hecho mediastino del hecho todas esas divisiones tienen que recordar las relaciones ese esa estructura tiene otra característica ¿sabes? el mediastino en el mediastino con el mediastino ahí no hay sistema de defensa ¿por qué? porque son espacios ahí no hay vaso hay muy pocas redes de vestido conectivo lapso que lleva vaso pero la capacidad de defensa inmediata del sistema es casi nula bueno por lo tanto cualquier infección que llegue al mediastino casi siempre es mortal porque por más antibiótico ustedes ahí no hay que cada caso luego en el esófago no podemos dejar que una infección atraviese el esófago ¿por qué? porque se nos sale el control nunca en el esófago puede ser percolar nunca puede existir una pístula esofágica amplia la otra característica es el origen emocional es el esófago en el esófago anterior se produce una yema ¿por qué se genera en esa yema? ¿por qué se genera en esa yema esofágica? respirator 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 ¿por qué se genera? ¿qué se genera? ¿entrán? 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 es una yema respiratoria donde se orienta la tráñea a los propios hormonas entonces ella nace de la parte ventral del intestino anterior y va avanzando y hay una porción que cruza el esófago por delante esta yema tiene una ventaja y las dos estructuras se separan perfectamente entonces ya va a quedar el tubo respiratorio separado del esófago quedan separado esto todavía es la salida entonces el verdadero esófago empieza después de la salida aquí están los músculos y la válvula ¿qué? 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 ¿ah? después de dividirse en traje ya estamos con la trebata y ¿qué? ¿a qué? ¿cómo hay? ¿qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.